¡Ay, mamá! Ya regrupero quedó en el ayer, en el pasado. Pues ahora Cynthia Clitbo presume un nuevo amor y ella asegura que por ser una buena persona, Juan le dio un gran regalo. Y aquí te daré los detalles. Ya me dio un regalito por ser buena niña. Miren. Bienvenidos a Famous Close Up. Cynthia Clitbo quiso volver a darse una oportunidad en el amor y esta vez con Juan Vidal. Ya en redes sociales la pareja muestra lo mucho que se aman mientras disfrutan de un tiempo en Perú donde la actriz ha tenido oportunidades laborales desde hace varios meses. Cynthia Clitbo se encuentra muy feliz ya que después de una difícil ruptura con Rey Grupero, la actriz reveló su nuevo romance con Juan Vidal al darle un beso que dejó asombrados a todos sus seguidores. Luego de que se diera a conocer su relación, Juan estaría subiendo un video donde Cynthia le enseñaba algunas de las reacciones ante la noticia. Pero Juan Vidal ya había dado señales de su nuevo romance, pues unos días antes compartió una fotografía donde se encontraba su actual pareja en Perú. Juan ha sido anhelado por muchas, pero ahora es Cynthia Clitbo quien lo disfruta y ya hasta graba con él videos divertidísimos referente a parejas para TikTok y hasta la hija de Cynthia ya convive con Juan. Toda esta felicidad y amor entre ellos se dio después de que a mediados de abril Cynthia anunciara que su relación había acabado con Rey Grupero. Con él estaba desde octubre del año pasado. Recordemos que cuando ella anunció su separación dijo que no haría ningún otro anuncio para la prensa y también explicó que su amistad estaría intacta. Pero ahora el aprecio sería desde la individualidad de cada quien. En su momento Rey Grupero señaló que Alfredo Adame había sido el responsable de su ruptura con la actriz, pues Alfredo compartía algunos datos íntimos que encaminó el final de la relación. Lo más importante fue que Adame compartió en sus redes sociales y en sus aplicaciones de mensajería los números de la expareja. De acuerdo con lo que dijo en Emisión Radial, estuvo diciéndole cosas a Cynthia porque dio su número telefónico, porque él se atrevió a decir que yo no podría ser una persona de confianza para la hija de Cynthia. Una persona que piensa que otra persona puede remeter a una niña. Una bebé de 14 años es una bebé. Es una persona que no está bien de la cabeza. Así lo publicó el youtuber. Si te gustó el video dale a like, suscríbete al canal si ya lo estás. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y compartir el video con tus amigos y familiares. También estamos por la red social de Facebook. Búscanos y síguenos por allí. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Espero tengas un excelente día.